El Círculo Médico de Moreno El Círculo Médico de Moreno Falta de personal, obviamente, de organismos que se están poniendo en marcha Esto, obviamente, estamos haciendo un trabajo con el Consejo de la Magistratura también Como el año pasado estuvimos reunidos con ellos también Así que, bueno, esperemos tener buenas noticias positivas para el departamento Y para brindar el mejor servicio de justicia, que es lo que todos queremos Bueno, justamente hablando del servicio de justicia Digo, ¿hay departamentos oficiales? Porque al haber 20, 135 distritos en la provincia de Buenos Aires Cada uno tiene una problemática distinta Tal vez sean más parecidas las del conurbano, pero son distintas Sí, sí, eso es cierto La provincia tiene una extensión de mil kilómetros por 800 Por lo tanto, como sabemos bien Y una población de 17 millones de personas Por lo tanto, es una provincia que tiene distintas realidades Distintas idiosincrasias Distintas formas de organización Pero sí es cierto Que, por ejemplo, este tema de las vacantes Es un tema que nos preocupa en toda la provincia Dado que hoy llegamos casi a un nivel de 700 vacantes Y en muchos departamentos judiciales Como, por ejemplo, Moreno Respecto de la cantidad de órganos que deberían estar Está el 50% O sea, en muchos lugares tenemos O la mitad de los órganos que tuvieran que trabajar O sea, fiscales, jueces, defensores, curadores, asesores Cámaras, por ejemplo, ustedes no tienen cámaras Entonces, eso también para nosotros es una prioridad número uno No solo por la ausencia del magistrado Que no puede acusar en caso de un fiscal O un juez de familia que no puede resolver una cuestión Sino que también la recarga de las personas Que tienen que hacer ese trabajo Ante la ausencia de los otros O sea, el problema es doble Por un lado, la vacante Y por otro lado, la recarga de la persona Que tiene que hacer el doble del trabajo De ese magistrado ausente Que repercute claramente en su salud Obviamente, en su salud O en magistrados que, por ejemplo Están a cargo de dos o tres juzgados Fiscales que están a cargo de dos o tres fiscalías En otro día tuvimos el caso de un fiscal Que estuvo a cargo de cuatro fiscalías en un día Entonces, uno piensa en cómo se hace Y cómo se materializa ese trabajo Por suerte Una de las cuestiones que la pandemia trajo Pocas cosas trajo buenas Pero una de las que sí trajo Fue la incorporación masiva a la tecnología Por lo tanto, a partir de la tecnología Podemos multiplicar nuestro esfuerzo a la distancia Y hacernos cargo de diferentes cuestiones Pero esto nos suple La presencia más esencial Que es la presencia de la persona Resolviendo, viendo Constatando con su sentimiento Las causas, etcétera, etcétera Por lo tanto, para nosotros Es una de las reivindicaciones esenciales Y que principalmente Nos preocupa porque No se le ocurre a ningún poder del Estado Funcionar Sin que esté un intendente Sin que esté un concejal Sin que esté un diputado O un senador Pero sin embargo Nosotros somos un poder del Estado Y funcionamos Con casi El 50% menos De nuestros integrantes Entonces esto también Tiene que ver con una concepción Respecto del poder judicial Que para nosotros Es más preocupante Que la vacante sencilla Tocaste un tema Que me parece que es neurálgico Para explicarle a la gente Porque esto es un noticiero Entonces Digo, no es un justificativo Sino es una descripción De la realidad Digo, a ver Acá Nosotros que transitamos Continuamente Bueno, no hay tribunales Acá Pero los pasillos De los distintos organismos Sabemos que se hace Pero al vecino Le es muy difícil De entender Cuando tiene una necesidad Necesita una resolución Exactamente Y no le es A él no le importa Si ese fiscal Como decís vos Tiene cuatro fiscalías acá Exactamente Aparte Es bien claro Lo que vos decís El problema Del vecino Es su problema Y es el único problema Que le importa Por lo tanto El Estado Le tiene que dar La respuesta que corresponde De manera eficaz Y de manera eficiente Por lo tanto El tema de la vacante Hace a esto Pero también hace A la concepción Que los otros poderes Tienen Respecto de lo que es El poder judicial Porque también tiene que saber Que los nombramientos nuestros Si bien son parte De una carrera En la cual nos recibimos De abogados Concursamos Después de exámenes Muy complicados La definición última Es de otro poder El legislativo Y el ejecutivo Por lo tanto Si el ejecutivo Y el legislativo No activan La voluntad De nombramiento Vamos a seguir Teniendo vacantes Bueno Describimos la realidad Exactamente Claramente Exactamente ¿Cuáles son los pasos A seguir para que esta realidad Se transforme? Bueno Primer paso La puesta en funcionamiento Como lo está haciendo De manera eficiente Del Consejo de la Magistratura Ahí el Consejo Ha tomado muchos exámenes Estamos haciendo exámenes Psiquiátricos Empiezan a surgir Por lo tanto Se le empieza a enviar Al Poder Ejecutivo Candidatos a cubrir Estas vacantes Eso por un lado Segundo Hay más de 100 vacantes Que están en manos Del Ejecutivo Por lo tanto El Ejecutivo Lo que tiene que hacer Es enviar Al Senado Para que el Senado Apruebe Esos 100 cargos Que sin cargos Serían casi El 20% De las vacantes Para nosotros Sería muy importante También Y tercer punto Mejorar las condiciones De trabajo Porque nosotros Tenemos condiciones De trabajo Muy diferenciadas Respecto a Por ejemplo Las que tiene La Justicia Nacional O la que tiene La Justicia Federal O la que tiene La Justicia de la Ciudad Que eso genera Que nuestros funcionarios Nuestros magistrados Dejen nuestros cargos Para irse a trabajar A otro lugar Y teniendo La nueva realidad Pocas veces vista En la cual Nuestros funcionarios Y nuestros magistrados Vuelven a la profesión De abogado liberal Por las condiciones En las cuales Estamos trabajando En el Poder Judicial Entonces Nosotros nos tenemos Que hacer cargo De nuestra capacitación De nuestra responsabilidad De cómo nosotros Formamos a los jueces A las juezas A los fiscales Etcétera Pero si es cierto Que hay un contexto Institucional De la política Unanense Que también debe Reconocer al Poder Judicial Como tal Y eso es lo que Nosotros queremos Desde el Colegio Magistrado Pocas veces Que vengan a los tribunales Vuelven a los tribunales Tendemos que ver Tendemos que rever Pero la Corte Tendemos con el Ministro Y principalmente con la clase política Para que comprenda esto Te voy a hacer una pregunta política Recibir justicia ¿La gente le tiene que plantear Le tiene que interrogar A candidatos De cualquier partido Con respecto Al sistema judicial? Sí, por supuesto Porque el sistema judicial Es parte de la República Entonces La República Funciona con tres poderes No con dos Ahora Cuando no está en la agenda Significa O que ignoro O que oculto Eso lo decide la población Clarísimo Bueno, Mirta Muchas gracias Como siempre A vos Que nos acompañás Al colegio Siempre acompañándonos Que es importantísimo Más que nada Para visualizar un poco Y para que todo Moreno Se entere Moreno y General Rodríguez Obviamente Se entere de lo que estamos trabajando